Ojitos bonitos de dulce mirada Que tras sus pestañas parecen dormir Y cuando me miran parece que me hablan Por eso se clavan muy dentro de mí Ojitos bonitos yo sé que mil cosas Secretas y hermosas guardadas están Tras de esos ojitos en cara preciosa Que son como gotas color verde mal Y con su parpadea Cualquiera se apasiona Y se enreda en su mirada Con su color de mar El alma dentro de ellos bien quisiera navegar Un saludo pa' el Cheque González Que pudo me hecha acá compa ¡Báilele! Ojitos bonitos que por lo grandotes La luz de mis noches ahí le debes Son dos luceritos bajados del cielo Para el rostro bello de aquella mujer Me gusta ese mirada Que tiene en tus ojitos que hasta el sueño se me va Tan solo de pensar Tan solo de pensar Que lleguen otros labios y los cierren al besar ¡Báilele! 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 ¡Báilele!